hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a aprender a usar rd plus pues bien muchos ya sabréis por el anterior vídeo que es rd plus y bueno para los que no lo sepáis simplemente rd plus es una herramienta vale la cual nos hace falta instalar en nuestro pc ya que es gratuita y la podremos encontrar por ejemplo en google chrome o en cualquier otro navegador y bueno rd plus en este caso nos sirve para realizar modelos de entidad relación y modelos relacionales de bases de datos entre otras funciones también dentro de cada modelo podemos realizar diversas funciones que son muy interesantes a la hora de usar rd plus así que bueno en este caso vamos a proceder a realizar nuestro primer modelo entidad relación y bueno simplemente este sería esta sería la interfaz de rd plus simplemente en la diremos a trae it vale inténtalo en castellano y simplemente nos va a aparecer este control en este control vamos vamos a ver como ya bien veis undo y redo esto va a ser para deshacer y esto para rehacer delete que obviamente borrar seleccionar conectar entidad atributo relación y etiqueta vale esa sería la definición de cada una de estas etiquetas de aquí y bueno en este caso vamos a proceder a crear nuestra primera entidad por ejemplo que se va a llamar por ejemplo en que os digo yo pues podríamos poner por ejemplo empresa o bueno si empresa vamos a poner por ejemplo vale y de esta forma estaríamos creando nuestras entidades por ejemplo vamos a crear trabajadores perdón perdón trabajadores y vamos a crear por ejemplo otra nueva que va a ser en este caso pues simplemente eh productos vale por ejemplo y bueno esta sería la forma de coger y de crear etiquetas perdón en entidades en nuestro en nuestro rd plus así que bien simplemente ahora pues obviamente si seleccionamos vale como veis nos va a desplegar este menú aquí a la derecha en el que podremos realizar distintos tipos de asignaciones a la hora de crear nuestra entidad y bueno eh simplemente pues en este caso lo vamos a dejar así ahora nuevamente vamos a crear nuestros primeros atributos vale simplemente le damos atribute y ya tenemos nuestro primer atributo creado y aquí estaría el tipo de atributo que sería vale que puede ser por ejemplo único vale o llave primaria claro eh multivaluer opcional eh composite y derivate vale ya ustedes ponéis el que queráis y para cambiarle el nombre obviamente pues simplemente tenemos que coger vale borrar eso y simplemente ponemos el nombre de nuestro atributo por ejemplo ponemos nombre vale pues ya tenemos nuestro primer atributo y vamos a crear otro atributo que va a ser apellidos y por ejemplo denis otro más y bueno pues ya tendríamos nuestros tres atributos creados por ejemplo de trabajadores ahora bien como lo hacemos para unir nuestro atributo a nuestra a nuestra entidad pues muy sencillo en este caso simplemente le damos a connect vale conectamos nuestro atributo con nuestra entidad y ya como veis pues simplemente se nos une a través de esta línea y así lo haríamos con todo vale así que vamos a proceder a hacerlo y ya tendríamos nuestros tres atributos pues bien ahora simplemente por ejemplo imaginémonos que en este caso denis es nuestra clave primaria pues le damos por ejemplo a unic y como veis nos va a desplegar ese subrayado a denis lo que le va a lo que le va a indicar que va a ser la llave primaria de en este caso trabajadores ahora bien por ejemplo en este caso imaginémonos que queremos conectar una entidad con otra vale para saber el tipo de relación pues hay dos opciones vale una sería esta con la que vamos aquí en nuestra relación vale aquí nuevamente se nos va a desplegar un nuevo menú vale con el que podamos hacer diferentes opciones y bueno en este caso como por ejemplo podríamos cambiar el nombre podríamos poner trabajan o sea o pertenecen porque los trabajadores pertenecen a una empresa en concreto y bueno en este caso pues simplemente vale esta sería una opción y luego conectamos conectamos nuestra relación con nuestra entidad vale esta sería una opción ahora nuevamente vamos a darle a undo vale como he dicho anteriormente esta para deshacer y la forma en la que me gusta para coger y para poder unirlos mediante una relación las entidades pues sería simplemente dándola a connect y conectar una entidad con otra y directamente se os va a realizar el proceso que hemos hecho anteriormente aquí como veis se nos muestra y simplemente se nos va a desplegar el mismo menú que antes vale pero simplemente de esta forma pues ahorraríamos tiempo en este caso pues como hemos puesto anteriormente pertenecen por ejemplo o contienen vale en caso de que la empresa estamos mirándolo desde el punto de vista de la empresa y bueno ahora simplemente vale pues en este caso dándole aquí vale a nuestra relación para saber qué tipo de relación es si le damos aquí vale a atribute vale le damos nos va a salir nuevamente un atributo vale para nuestra relación vale y ya lo colocaríamos donde quisiésemos rd plus tiene una gran variedad vale a la hora de coger y poder moverlo donde queramos y bueno pues simplemente vale vamos a eliminar por ejemplo este atributo vale le damos a lo seleccionamos y le damos a delete y bueno simplemente pues que sapáis que si le damos a edit exact constraint pues vamos a contener y vamos a ver el tipo de de relación que para ver por ejemplo si ponemos aquí uno vale como veis aquí se nos va a desplegar en este menú un uno y un muchas vale directamente ya que aquí pone máximo por ejemplo aquí si ponemos por ejemplo n como veis nos va a desplegar nuestra relación vale así que simplemente ponemos por ejemplo por ejemplo uno n vale esto es un ejemplo una práctica y aquí nuevamente vamos a poner por ejemplo uno n vale perdón uno y aquí abajo en máximo n y aquí ya tendríamos nuestra relación vale mirando desde empresa hacia trabajadores y desde trabajadores hacia empresa vale así que bueno vamos por ejemplo a nosotros a quitarle vamos a dejarlo tal cual ya que este vídeo está hecho justamente para el curso de SQL y la y los tipos de relaciones ya las vimos en anterior vídeo pero quiero verlas más detalladamente en otro vídeo y bueno simplemente que sapáis también que el tipo de etiqueta vale simplemente pondríamos por ejemplo 0 o lo que quisiésemos si ponemos 0 como veis seleccionamos aquí y se nos va a desplegar nuestra etiqueta el único problema que yo le veo a esto a RD Plus porque para mí es un excepcional forma de desarrollar nuestros modelos de entidad de relación es que si por ejemplo nosotros nuestra etiqueta la ponemos aquí como veis nos va a cortar parte de nuestro rombo de nuestra relación vale eso solamente sería bueno en este caso es el rombo pero podría ser por ejemplo aquí vale nos va a cortar pero bueno simplemente un pequeño truco nos vamos aquí al texto de nuestra etiqueta vale y lo podemos ir moviendo vale esto nos va a ayudar vale por si por ejemplo queramos poner aquí en esta esquina vale si bien lo queramos poner en la otra pues simplemente lo dejamos tal cual vale y luego bueno la otra opción que podamos hacer por si queramos poner en la parte superior pues lo llevamos hasta aquí y lo colocamos aquí por ejemplo vale no obstante esta etiqueta pues se puede reducir o se puede ampliar vale a otra opción que tendría RD Plus a la hora de la etiqueta la cual la veo bastante bien así como bueno de esta forma pues podríamos realizar un pequeño o un gran en modelo entidad relación deciros que esto mismo lo podemos plasmar en otro tipo de aplicaciones como puede ser MySQL por ejemplo y a otras varias que hay por ahí pero bueno en este caso como RD Plus es gratuito pues simplemente un pequeño tutorial sobre cómo usar RD Plus más detallado y bueno simplemente espero que lo utilicéis porque es una herramienta bastante buena para si estáis comenzando en bases de datos introduciendo un poquito en SQL y bueno seguiré subiendo vídeos sobre RD Plus ahora hemos visto el modelo entidad relación veremos el modelo relacional y bueno si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar like ya que recibo vuestro apoyo a diario y daros las gracias por ello y no olvidéis suscribirse para más contenido muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo